Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Gracias, Presidente. Señor Presidente, viene a nuestro tratamiento una ley necesaria para la salud de los argentinos. Después de 3 años de gobierno, con lamentables idas y vueltas por parte del Poder Ejecutivo, en cuanto a una de las tareas más elementales del Estado, el cuidado de la salud y en este caso de la prevención de enfermedades a través de un plan integral de vacunación. La vacunación, luego de la potabilización del agua, es el hito sanitario que más vida ha salvado en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Argentina cuenta con un calendario de 20 vacunas obligatorias, 18 para toda la población desde los primeros días de vida hasta la adultez, y 2 vacunas para zonas de riesgo. Es uno de los calendarios de vacunas más extendidos del mundo, por cantidad, pero también por gratuidad. Pero no siempre fue así, señor Presidente. Hasta el año 2003, sólo 8 vacunas figuraban como obligatorias y gratuitas en el calendario de vacunación. Claro, eran las políticas neoliberales que dejaban echada la suerte de la salud de las posibilidades económicas de cada persona o familia. Pero reapareció el Estado, volvieron las políticas públicas entre el 2003 y el 2015, se amplió el calendario a 20 vacunas obligatorias y gratuitas. La prevención a través de la vacunación ha significado que en los últimos casos de polio, contratado en nuestro país hasta el 1984, el sarampión en el 2000, y el de dipteria hasta el 2006, desde el 2005 bajó más del 90% la incidencia de la hepatitis A, y ya no hay trasplante de hígado vinculado a esa enfermedad. Lamento recordar que no hace mucho tiempo una diputada del oficialismo presentó un proyecto para convertir en opcional la vacunación de nuestra población. Este proyecto que estamos votando se basa en principios de solidaridad, gratuidad de las vacunas y del acceso de los servicios de vacunación, con equidad social para todas las etapas de la vida, obligatoriedad para los habitantes de aplicarse las vacunas, prevalencia de la salud pública, por sobre el interés particular y disponibilidad de vacunas y de servicios de vacunación y participación de todos los sectores de la salud. El Congreso con esta ley está limitando las fantasías del mercado y poniendo al Estado al servicio de los ciudadanos. Y controlaremos que el Poder Ejecutivo, a través del órgano de aplicación, no desvirtúe los principios aquí consagrados y que siguen la línea de Carrillo y Oñative. Señor Presidente, con lo que he fundamentado voy a votar afirmativo este proyecto y también el deseo, como bien se han mencionado algunos diputados preopinantes, la preocupación de que haya presupuesto para todas estas vacunas porque sabemos que el presupuesto 2019 que ya está aprobado, en cuanto a la salud, es a la baja. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.